Para las mujeres en Perú, el COVID-19 significa mucho más que la incertidumbre de lo que va a pasar mañana. Una incertidumbre que compartimos seguramente con muchísimos hombres, pero lo cierto es que para las mujeres, el COVID-19 lo que demuestra es la agudización de todas las violencias que cotidianamente siempre hemos vivido. Y las cifras no mienten. Ser mujer en el Perú en la época del COVID-19 significa que sabes que el 54% de mujeres que tenían un trabajo antes de la emergencia lo han perdido, según Ipsos. Ser mujer en el Perú del COVID-19 significa que sabes que el trabajo doméstico, que comúnmente tú asumías tres veces más que los hombres en las cifras de la normalidad, se ha vuelto todavía un fantasma más sangrante. ¿Cómo esperamos que las mujeres sean competitivas en los espacios laborales? Si tienen que ser a la vez trabajador en su espacio de trabajo, trabajadora en su hogar, madre haciéndose cargo de las labores de maternidad, digamos, por los niños, además maestra de escuela en la época del confinamiento, encargada de actividades recreativas y un largo y larguísimo, etc. No se puede. Es sin duda muy injusto. Ser mujer en el Perú del COVID-19 significa que sabes que a 12 de las nuestras las mataron por ser mujeres. Y la cifra solo va hasta fines de mayo. Ser mujer en el Perú del COVID-19 es saber que 25 se salvaron de ser asesinadas porque ha habido 25 tentativas de feminicidio. Ser mujer en el Perú del COVID-19 quiere decir saber que ha habido más de 30.000 mujeres que han llamado a la línea 100 del ministerio para pedir auxilio. Y estas son las que pudieron levantar el teléfono y ser atendidas. Ser mujer en el Perú del COVID-19 es saber que en Palta Pampa, en Cajamarca, por ejemplo, las mujeres y las niñas se encierran en sus casas, pero no del virus, se encierran de la violación. El caso más sangrante y asqueroso es el de este sujeto violador que tiene 8 denuncias por violación y a quienes 3 jueces hombres dejaron en libertad. Esperamos que el Ministerio de la Mujer siga tomando cartas sobre el asunto, como ha anunciado Gloria Montenegro. Ser mujer en el Perú es saber que durante la cuarentena se ha detenido a 3.000 hombres por violencia sexual. A mí me daría más miedo salir a la calle por esta cifra que por el virus. Ser mujer en el Perú quiere decir que sabes que ha habido 226 violaciones durante la cuarentena. Y ojalá la lista acabara ahí. Pero la violencia machista y la desigualdad también es institucional. Y esto hay que decirlo porque hay que cortarla de raíz. Digo institucional porque, por ejemplo, ser mujer en el Perú del COVID-19 significa que ha habido mujeres, muchas víctimas de estabilizaciones forzadas, con quienes el Estado, el país y la ciudadanía entera tiene una deuda de justicia y de reparación que ni siquiera han podido acceder al bono familiar. Ya en normalidad era un colectivo vulnerable y se tiene una deuda contra ellas. Y en época de pandemia, en época de emergencia, el Estado ni ha volteado a mirarlas. Están ellas pidiendo apoyo justo. Una de ellas ya falleció por COVID-19. Ser mujer en el Perú del COVID-19 quiere decir que además tienes otra violencia institucional. O de qué otro modo podemos llamar a lo que pasa con las trabajadoras de limpieza en Lima que salen a marchar a reclamar derechos laborales y la municipalidad las reprime con brutalidad. Están pidiendo un sentido común. Las mujeres que nos están cuidando todos los días al limpiar las calles solo piden un derecho. Esa violencia de la municipalidad de Lima también es violencia de género. Es importante que se atajen medidas diferentes porque las mujeres tenemos una realidad diferente. Tenemos una desigualdad estructural y hay que atajarla de raíz. Porque el COVID-19 no se va a acabar hoy y no se va a acabar mañana ni cuando haya una vacuna. Luego vendrá toda la ola de resaca del virus. Y esto, para variar, caerá siempre en las espaldas de quienes vivimos una desigualdad estructural. Las mujeres. Para evitar que esto sea así, hay que actuar ya. Porque esta y ni ninguna otra crisis la originamos nosotras.